¿Qué es lo que quiere usted señalar? Seis años, diez años, desde mi primer hijo que estudió aquí, ha visto anomalías de inseguridad por parte de los tricicleros. Se vienen muchachitos a dar sus servicios y en lugar que tiren su pasaje y se quiten, se quedan aquí, están metiendo relajo y están haciendo relajo con las niñas también de acá de la escuela. Entonces, se van, o sea, los policías, ya hablamos con ellos, ya fuimos en el palacio, lo mismo y no nos hacen caso. ¿Qué pasa? De que se ponen aquí los triciclos y a la señora de la tienda le tiran su basura y dejan la calle llena completamente de basura. Es la inconformidad ahorita de nosotras, las mamás, que realmente nosotros estamos para cuidar a nuestros hijos. Yo traigo a mi hija, yo la vengo a buscar y es lo mismo. A la hora de la entrada están los muchachitos igual fumando y hay taxistas que les venden cigarros a los niños de aquí, de la escuela. Incluso ya fuimos a manifestarlo y nos dicen que los policías no pueden hacer nada. La cuestión de que cierran una parte, cierran de las dos partes, pero los maleantes aquí están adentro. Yo me he peleado hasta con un policía diciéndole, oye, está bien lo que haces, pero los muchachos que están ahí adentro son los que hacen su relajo. Es que, doña, no venimos a la una y por lo tanto no podemos hacer nada. ¿Cómo no van a poder hacer algo? Sí, entonces ya es una cuestión aberrante, ya nos cansamos. Incluso hay muchachitas groseras que pues también hay que dar un comunicado a las mamás de que como dicen cinco minutos, no mucho, que traigan a sus hijas y que vean qué es lo que hacen. ¿Por qué? Porque dan mal aspecto a la escuela. ¿Sí? Porque hay niñas que tampoco estudian y vienen a perjudicar a las niñas que están estudiando aquí. Es una cosa de que ya los policías ni en el palacio nos hacen caso. ¿Qué otras cosas hacen falta? ¿Qué le hace falta a esta escuela? Nos hace falta pozos. Como por ejemplo, ahorita está el, no se puede decir baches, sino el encharcamiento. De que como dicen, de nada sirve tener una calle bonita si no tenemos pozos. ¿Sí? La misma agua y los mismos vehículos que pasan duro van a ser baches y volvemos a quedar en lo mismo. ¿Sí? Lo que necesitamos es pozo alumbrado porque en estas horas salen los niños. No hay focos. Entonces, todo ese trabajo es de municipio y el municipio se lo deja a la escuela. ¿Qué por qué? Eso son cosas de la escuela. Y yo como madre de familia digo que no. ¿Por qué? Porque todo el trabajo se lo dan a la escuela. Y el ayuntamiento no da dinero para cubrir los gastos de la escuela. Nosotros como madres de familia tenemos que hacer rifas, concursos y todo eso para tener un poquito también para mantenimiento de la escuela. Durante toda la gestión del actual presidente municipal, ¿la escuela recibió algún tipo de apoyo? Bueno, en lo que cabe sí, lo que respecta adentro de la escuela, pero lo que es afuera hasta ahorita nada. ¿En cuanto a seguridad? En cuanto a seguridad, no. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir. Los policías, como dicen, vienen a dar su rondín. No son unas personas de que digan, me voy a quedar a vigilar. No. Su trabajo de ellos es venir a... Nada más, como dicen, complementa el vandalismo con los tricicleros. Porque hasta ellos se ponen de tú por tú con los tricicleros. Incluso yo he visto que los mismos tricicleros le pagan a la policía para que no lo saquen aquí y puedan vender su droga. Porque lo hemos visto, lo hemos manifestado y por el hecho de que no tenemos pruebas quiénes son los que venden las cosas a los niños, no podemos hacer nada. Muchas gracias. Muchas gracias.